Hoy vamos a hablar de un libro que hicimos hace ya un par de años, si no me equivoco, que publicamos en la brigada de Guillermo, que es un analista político, un personaje muy activo en la vida política de nuestro país y que se puso a escribir una serie de textos que mientras yo leía el libro me recordó muchísimo a un libro que hizo hace algunos años Juan Villoro, que se llamaban Crónicas Imaginarias, donde Villoro analizaba cada año desde 1968 hasta 1985, se denominaban Crónicas Imaginarias porque eran sucesos completamente verosímiles que pudieron haber sucedido, sin embargo, estaban tocados por la ficción. Así, el libro de Guillermo nos describe panoramas de nuestro país que, aunque es ficción, o según yo recuerdo es ficción, si a nosotros nos lo cuentan en una sobremesa, podrían ser historias que realmente sucedieron. Más que cuentos, son una especie de crónica en donde se relata la gravedad de la situación mexicana, en donde el crimen nos ha orillado a situaciones completamente terribles. Cuando veníamos para acá desde la colonia Escandón, en la Ciudad de México, platicábamos de cómo ha cambiado la ciudad al grado de que es cada vez más difícil que alguien salga de su casa en horas peligrosas, ya tenemos horas peligrosas, incluso hay horarios que no suelen ser peligrosos y que estamos con el riesgo de que algo nos pueda pasar. En las crónicas o en las historias que Guillermo nos cuenta, nos encontramos con eso, nos encontramos con un panorama completamente lamentable en donde el crimen organizado, en donde la corrupción nos tiene un tanto sofocados. Yo quiero darle la palabra a Guillermo para que él nos… Les pido un aplauso para recibirlo aquí en la Feria del Libro de Texcoco. Buenas tardes, muchas gracias. Me siento muy honrado de haber sido invitado a esta importante feria, una de las más relevantes, sin duda, en el Estado de México. Y me da mucho gusto ver que hay gente interesada de diferentes edades en el desarrollo de la cultura, en el interés por leer. Me dio mucho gusto la concepción que tiene el presidente municipal de lo que es la cultura, de la importancia de hacer una revolución con ideas, no con armas. La importancia de que nuestros hijos no crezcan solamente en la molicie, en el desamparo de la soledad que nos dejan los medios electrónicos. Las nuevas generaciones tienen un problema de identidad muy fuerte que sólo la lectura les ayudará a superar. Me da mucho gusto que estén ustedes aquí y me voy a permitir leer lo que va a ser la presentación de una segunda edición que ya se podrá vender. Esta es regalada. Entonces, procedo a darle lectura a esta presentación. En México, la vida cotidiana está marcada por una violencia que resulta imposible de reflejar con todo su dramatismo en una obra literaria. Quizá así ha sido todo el tiempo, pues la naturaleza humana no se concibe sin la permanencia de los instintos sobre la razón, como sucede en todo el reino animal. El macho alfa es tan común en la selva como en las grandes urbes modernas. Es imposible prescindir de quien está dispuesto a todo con tal de someter al menos apto, al menos capaz de defenderse. Pero en la actualidad la violencia ha llegado a niveles de tal sadismo, que no hay genio literario que pueda igualarla en su narrativa. De vivir en esta época, Edgar Allan Poe se quedaría horrorizado, pues está dominada por los más bajos instintos que puede tener un individuo. Seguramente se negaría a escribir acerca de los sucesos, pues sabría que esos relatos quedarían al nivel de cuento de hadas por más escenas sanguinolentas que relatara con su prosa magistral. La historia de la humanidad rebosa de violencia, como nos lo relatan los libros que hablan del mundo antiguo, desde los tiempos prehistóricos hasta nuestros días. El más conocido de todos, la Santa Biblia, destila sangre por la mayoría de las páginas del Antiguo Testamento. Es el reflejo objetivo, a pesar de su origen mítico y divino, de la condición humana. Al parecer, imposibilitada para desprenderse de sus instintos bestiales, ni siquiera con el dominio que ha logrado el hombre sobre la naturaleza por medio de la ciencia y la tecnología. ¿Acaso no es una cruel paradoja que con tanta riqueza en el mundo exista una lacerante pobreza que no se justifica? Cotidianamente se constata esta desigualdad que nos está llevando a la ruina moral. Aunque como se lee en Proverbios 17-12, mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fato en su necedad. La historia está llena de fatuos que por su necedad llevan a la violencia más cruel y sangrienta. Esto lo estamos viviendo en nuestros días aquí en nuestro país. Tal situación se vive cuando el mundo está regido por un reducido número de fatuos empeñados en enriquecerse aún más, creando mecanismos y tecnologías idóneas para favorecer la especulación más deshumanizada y nunca imaginada en su exacta magnitud por el hombre. ¿No es Donald Trump un fatuo que con su necedad está propiciando un peligroso calentamiento de la Nueva Guerra Fría, cuyo desenlace podría ser una catástrofe atómica como jamás la ha vivido el mundo en toda su historia? El epígrafe que incluye José Revueltas en su libro Dios en la Tierra es fundamental para explicarnos el origen de la necedad de los fatos, dice Revueltas. Y sin embargo, estoy seguro de que el hombre nunca renunciará al verdadero sufrimiento, es decir, a la destrucción y al caos. Esta es una cita que hace Revueltas de Dostoyevsky, ese inmortal escudriñador de la conciencia humana, quien vivió y murió víctima de sus demonios, no de la fatuidad tan generalizada en las sociedades humanas de todos los tiempos. Dios en la Tierra es un impactante destello de la necedad humana que nos lleva a vivir terribles paradojas nacidos de los prejuicios, sobre todo religiosos. José Revueltas profundiza, como Dostoyevsky, en los recovecos de la mente para tratar de comprender la causa objetiva de comportamientos irracionales. Aunque resulte muy difícil, casi imposible, que la ficción literaria pueda superar a la realidad, si es muy útil y necesaria para comprenderla mejor, para analizarla en toda su complejidad, para tener ejemplos concretos de la importancia de lo ya vivido. La literatura no sólo hace amena la historia, sino que además muestra caminos ya transitados que se seguirán viviendo. Por eso es entendible el por qué Don Quijote y Sancho Panza jamás podrán ser personajes olvidados. Cervantes los hizo inmortales porque son el arquetipo de seres humanos que han vivido y seguirán viviendo mientras nuestro grobo terráqueo no sea destruido por la necedad de los fatuos. Hoy más fuertes que ninguna otra época histórica porque tienen un poderío desconocido en el pasado, los arsenales atómicos. ¿Pero qué es el cuento y por qué es un género tan popular desde los tiempos de Boccaccio, autor de Camerón? Relato sobre la peste que azotó a Italia en el siglo XIV y de la que fue testigo. Para explicarlo breve y lúcidamente, recurramos a Julio Cortázar, quien dijo a sus alumnos en un curso que impartió en la Universidad de Berkeley, en California, durante los meses de octubre y noviembre de 1980. Dice Cortázar, la novela es lo que Humberto Eco llama la obra abierta. Es realmente un juego abierto que deja entrar todo, lo admite, lo está llamando, está reclamando el juego abierto, los grandes espacios de la escritura y de la temática. El cuento es todo lo contrario. Un orden cerrado para que nos deje la sensación de haber leído un cuento que va a quedar en nuestra memoria, que valía la pena leer. Ese cuento será siempre uno que se cierra sobre sí mismo de una manera fatal. Me viene a la memoria un cuento imposible de olvidar por su fatal e inesperado desenlace, titulado Una tragedia estival, de Ana Bortems, autora poco conocida en México, que se refiere a dos ancianos negros que se visten como para acudir a una fiesta o al templo en día domingo. Cuidan todo detalle de su vestimenta. Al hacerlo, nos damos cuenta que sus capacidades físicas están mermadas, sobre todo las del hombre, cuyas manos temblorosas le dificultan amarrarse el lazo de la corbata. Luego, cuando ya están satisfechos con su arreglo, el anciano saca al viejo Ford del cobertizo. Suben y empiezan a recorrer la calle del pueblo por donde han caminado toda su vida. Pasan por casas de vecinos con quienes han tenido vivencias de amistad y desencuentros. En el trayecto hablan sobre su estado de ánimo. Nos damos cuenta que la anciana es más fuerte que el hombre, quien comienza a sudar y parece no querer seguir por ese camino. Ante un leve reproche de su mujer, acelera y sin inmutarse, llega al borde de un barranco, al cual se precipita el viejo automóvil. Abajo corren las aguas de un río. Entonces sabremos que ese viaje era hacia el suicidio. Por lo general, los cuentos son realistas, pero además campo fértil para la fantasía. El siglo XX mexicano dio paso a cuentistas extraordinarios, entre los más destacados Juan Rulfo, Juan José Arriola y José Revueltas. No hay desperdicio en sus obras. Nos dejan una sensación de haber leído una literatura que nos dice mucho más que lo que se expresa en una prosa magistral. Es una lástima que ahora los adolescentes, absorbidos por las nuevas tecnologías cibernéticas, ni siquiera los conozcan, mucho menos algo de su obra, como sí lo hicimos los jóvenes de generaciones anteriores, invoidos por la necesidad de comprender mejor el entorno, a lo que mucho contribuyó un protagonista sobre el saliente de nuestra literatura, Edmundo Baladez, autor de La Muerte, tiene permiso. Y con su revista, llamada precisamente El Cuento, de enorme aceptación en los años 60 y 70 del siglo pasado. Por fortuna, Rulfo se convirtió en lectura obligada en las secundarias públicas, cuando menos hasta antes de la llegada de la tecnocracia apátrida al gobierno federal. Su obra, corta pero genial, nace de las observaciones de alguna realidad dramática en la zona rural del Bajío, con una visión universal enmarcada en el desciframiento de los instintos dominantes en los campesinos humillados y ofendidos, tanto por su ignorancia como por el predominio de los prejuicios religiosos. Arreola tenía vocación magisterial y además era un magnífico publicista, contrariamente a su paisano jalisciencia, cuya innata sencillez y modestia lo encerraba en un mutismo que se confundía con timidez. La obra de Arreola es imprescindible y esencial como paradigma del cuento fantástico en México. Revueltas, en cambio, era una avalancha de ideas y un polemista incomparable, un escritor siempre dominado por el imperativo de reflejar en su obra el sufrimiento humano, tanto por la insensatez de los caciques, prototipos del macho alfa, como por el drama de la pobreza que se acepta con un fatalismo disque religioso en verdad enajenante. El llano en llamas de Rulfo es para la literatura mexicana lo que la LEF de Jorge Luis Borges es para la Argentina. Su popularidad está por encima de sus autores, escritores geniales. Para mí fue un enorme privilegio haber trabajado varios años literalmente al lado de Rulfo en el Instituto Nacional Indigenista en el Departamento de Publicaciones como su colaborador más cercano. Hacíamos la revista México Indígena y editábamos libros de grandes antropólogos que desafortunadamente ya nadie lee. Lee. Este libro de cuentos de mi autoría debe mucho a mi recuerdo de las charlas cotidianas con el maestro quien en la intimidad no era tan parco como lo era entre la gente. Si para él la guerra cristera tuvo un impacto vital que se refleja en sus cuentos, para mí lo tuvo y lo tiene la terrible e injustificable descomposición del tejido social en el México de la era tecnocrática mucho más impactante que la cristiada. La tragedia y dramas que vivimos no pueden ser reflejados en toda su brutalidad por la literatura, aunque ésta sí contribuye a que el lector se adentre en los mecanismos de la necedad, del absurdo, de los modernos caciques neoliberales, de querer controlar y poseer más de lo que está a su alcance. La bestia y el túnel, relatos enlazados por la violencia. Bueno, ahora se va a llamar así el libro, en una segunda edición. Es más que nada una denuncia de las consecuencias del afán de dominación de una clase privilegiada que no se sacia de cometer vilezas. Aunque aparentemente es el crimen organizado el causante de los problemas que vivimos en la era tecnocrática, el verdadero criminal es un Estado decidido a subyugar a las masas para convertirlas en sombras de sí mismas. Como lo indica el subtítulo, este libro lo compone en relatos unidos por el cordón de la violencia y sus consecuencias en el entorno social. Relatos imaginarios cuya vinculación con la realidad no es mera coincidencia. Algunos nacieron de anécdotas escuchadas en charlas de café. La mayoría es la recreación de hechos que pueden o pudieron haber sucedido en un contexto que niega los valores éticos y enaltece la brutalidad del macho alfa. Para terminar, diré, como escribió Elías Canetti en La Conciencia de las Palabras, pues lo cierto es que hoy en día nadie puede llamarse escritor si no pone seriamente en duda su derecho a hacerlo. Quien no tome conciencia de la situación del mundo en que vivimos difícilmente tendrá algo que decir sobre él. Mi conciencia social se refleja en estos relatos que demuestran la deshumanización de una clase hegemónica y apátrida retrógrada por naturaleza que vivía añorando el pasado cuando monarcas y emperadores eran intocables, no sólo deshumanizada en grado extremo, sino además dominada por los instintos más bestiales, situación en extremo peligrosa como ha quedado registrado por la historia en 1914 y 1939. Por desgracia, ahora el riesgo es definitivo y aunque no es ningún consuelo, valga decirlo, los necios también habrían de extinguirse. Muchas gracias por su paciencia. Guillermo tocó, bueno, como ya escucharon ahorita, habrá una segunda edición de este libro, sin embargo, antes de que se haga esa segunda edición, que estará a la venta, el día de hoy ustedes se van a poder llevar este libro completamente gratis, incluso firmado por su autor, quien va a firmar todos los ejemplares que quieran. Pero para eso, se está pasando por ahí, si no me equivoco, ahí andaba Aarón con una listita, entonces les voy a pedir que por favor se puedan anotar en esa lista que les están pasando. Hay varias cosas que Guillermo tocó en su texto que me interesa que recuperemos. Una de ellas fue la que ya se había mencionado al principio, bueno, no casi al final de la inauguración de esta Feria del Libro, donde se hablaba del uso de la lectura y de la educación como un elemento de reconstrucción social en esta situación en donde el crimen organizado, en donde las necesidades de sobrevivir nos orillan de cierta forma a eso. Yo creo que ahí se liga… ¿Ya tenemos Aarón, querido? Sí, gracias. Este sí. École. Algo que me gustaría recuperar de lo que estabas diciendo, para que lo revisáramos y que me digas qué opinas tú, además de la situación en donde la educación es tan poca, tú mencionaste a Dostoyevsky, y si hay algo en Dostoyevsky recurrente en varias de sus obras, a mí me gustaría pensar más específicamente en los hermanos Karamazov, es la idea de si Dios no existe, todo está permitido, entonces en un país como el nuestro, en una sociedad como la nuestra, donde las autoridades son meros estatuas, meros santos de altares, donde las leyes no se respetan ni por las mismas personas que deberían hacer respetar esas leyes, si esos elementos no están bien definidos, es que todo está permitido. Vamos ahí a un razonamiento en donde la sobrevivencia, en donde los instintos que se imponen a la razón, orillan a que estas historias puedan suceder. Entonces, a mí me gustaría que empezáramos con eso, Guillermo, desde hacer una especie de conversación que después compartiremos también con el público, para que ellos participen, en donde platiquemos un poquito sobre estas historias, sobre cómo van saliendo, cómo se te fueron ocurriendo, desde dónde surgen, qué tanto es de tu cosecha, ya mencionabas ahí en tu texto que salieron de distintos lugares, pero a mí me interesa la construcción de las historias. La construcción de las historias nace de mi nostalgia por la provincia. Yo nací en Durango y me gusta mucho la provincia mexicana. Desde niño vivo en la Ciudad de México y siempre sentí nostalgia por la Sierra de Durango, por los grandes paisajes, el cielo, el cielo azul, las estrellas que ya los niños no conocen, para mí fue grandioso haber vivido una niñez llena de maravillas naturales, llena de juegos que permitían desarrollar la imaginación, juegos que los niños de ahora no tenían idea de cómo fueron, como las canicas, como las pepitas, como la cuerda, el burro, las cebollitas. Es la nostalgia, pero al mismo tiempo la protesta por la descomposición que no se merece el pueblo de México. Esto que estamos viviendo es vivir un infierno. Y yo tuve en la infancia la oportunidad de vivir en un paraíso. Al igual que muchos de mi generación, podemos decir que conocimos el México que prometía, que parecía que iba a ser una potencia, no sólo económica, sino una potencia humana, cultural. Y tenemos de ello varias manifestaciones como los novelistas de la Revolución Mexicana, los muralistas, los grandes músicos como Silvestre Revueltas, en fin, hubo enormes manifestaciones de que México tenía un gran futuro. La burguesía de entonces no tenía las ambiciones de control, de enriquecimiento, de dominación, que tienen las clases dominantes de la actualidad. Era otro México. Entonces, viajo continuamente a provincia y tengo la oportunidad de conocer personas que conocen a fondo lo que sucede en sus regiones. Platico con ellas como periodista y así han nacido anécdotas, historias, o me imagino también algunas escenas de cómo viviría tal o cual gente que veo pasar, que veo sufrir, que veo cómo busca la manera de sobrellevar la vida con su familia, con sus hijos, de una manera muy, muy dramática. Entonces, en la actualidad, hay mucho material para hacer historias de horror, pero hay que hacerlo no con una visión superficial, sino con la metodología que utilizaba, que es mucho pedir, pero hay que tenerlo como modelo Dostoyevsky, que se adentraba en la psicología de sus personajes para sacarles el jugo a sus vivencias, a su manera de ver la vida y de ver el mundo. Entonces, estas historias son el resultado de mi experiencia como periodista, como observador y como interesado en que México no siga descomponiéndose, como va haciendo un llamado de atención para que las cosas cambien. Yo creo que es muy importante esto que acabas de mencionar. Hace unos meses, me acuerdo que estábamos en un programa de radio en donde se mencionaban algunas… El programa se trataba de temas punks y cosas así. Entonces, yo llegué para hablar de la importancia de la lectura y alguien llamó a decir por qué nos poníamos a hablar de la lectura cuando el país se encontraba en situaciones tan difíciles. Reclamaban que quién tenía tiempo para ponerse a leer una novela, pues ahí nos reclamaban por Madame Bovary, pero no sé, pensar en los hermanos Karamazov sería todavía mucho más grande, es un ladrillote. ¿Quién tiene tiempo? ¿Quién se puede dar el lujo de eso? ¿Para qué sirve en una situación como la que estamos? Entonces, el muchacho que en esos momentos estaba defendiendo los… Muchacho, imagino que era un joven el que estaba llamando, reclamaba y defendía a los autodenominados anarquistas que cometían algunos actos vandálicos en la Ciudad de México, en esos momentos, ante alguien que sugería que la lectura era importante. Entonces, yo lo que les ponía a explicar y que creo que está bastante conectado con lo que estaba mencionando Guillermo hace un momento, con este enojo, con esta idea de protesta que va desde la literatura, vayamos, la literatura no va a cambiar instantáneamente algo, no va a solucionar los problemas que tenemos todos los días, no nos va a dar de comer el día de hoy, no nos va a ayudar a pagar la renta ni va a solucionar nuestros problemas personales. Sin embargo, la literatura sí nos ayuda a revisar la realidad de maneras distintas. Cuando ustedes van al cine y ven que hay un problema en la pantalla, la persona que se encarga del cine o en la proyección, el problema está en la proyección, la persona que se encarga de esa sala en el cine, pues no va a ir a arreglar la pantalla donde se está proyectando, porque a final de cuentas, eso es una sábana o es algo así, que se cambia fácilmente, que se plancha, que se le hacen una cosa muy sencilla y queda solucionado. Sin embargo, el problema no está ahí, el problema está en la proyección que se está lanzando y ahí es donde entra la literatura. El problema de nuestra sociedad, el problema en el que estamos viviendo, no está en que se creen nuevas leyes, en que impongamos más policías, en que se dé una inversión mucho más alta a combatir al narqueotráfico por parte de las Fuerzas Armadas, sino que lo que tenemos que corregir es la realidad en la que estamos viviendo, la forma de pensar que tenemos. Por eso, una persona que se pone a leer el día de hoy una novela como Madame Bovary, que se pone a leer un libro de historia como los de Paco y que va a presentar en unos días por acá, quien se pone a leer un poema es una persona mucho más peligrosa para el sistema que una persona que se pone a destruir un cajero automático. Quien destruye cajeros automáticos está contribuyendo al sistema que pone policías, al sistema que crea leyes como la Ley de Seguridad Interior. Y en ese ámbito, lo único que nos queda es una reconstrucción social. Y ahí es donde a mí me parece muy importante la creación de este tipo de crónicas en donde se ve reflejada la situación en la que vivimos, pues no solamente nos cuentan… Vamos a decir algo muy real. Cuando vemos en las noticias que hubo tal secuestro, que hubo una balacera en tal lugar, pues sabemos que sucedió, pero no es tan grave, porque no la tenemos en la puerta de nuestra casa, no la tenemos en nuestra colonia. Sin embargo, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta un poco de empatía y nos falta un poco de identificación. Y en el momento en el que nos ponemos a leer los cuentos de Guillermo, podemos descubrir que esos personajes que de una u otra forma terminaron metidos en el crimen organizado, pues son personajes como tú y son personajes como yo y como esa señora que va caminando y que no le importó lo que nosotros estábamos diciendo. Es una persona muy parecida a nosotros, que tiene problemas, que tiene que pagar la renta al día de hoy, es una persona que está enfrentándose a la realidad de sobrevivir a estas dificultades. Y ahí es cuando entra, la literatura nos da la capacidad de identificarnos con alguien más, no va a solucionar. Hace unos meses en esta misma idea que tiene la brigada de ir por todos los lugares que se puedan compartiendo la literatura, platicaba en Tlatelolco con una persona que decía, bueno, es que cómo se lee en libertad, qué es leer en libertad, cuál es la diferencia entre leer con libertad y leer sin libertad. Entonces, la libertad está en esto, la libertad está en poder tomar el libro que nosotros queramos sin que los precios sean un problema, sin que creamos que no podemos acercarnos a los libros, que no podemos acercarnos a los escritores como Guillermo y decirle, ¿sabes qué? Tu historia no me gustó, no es verosímil, no me la creo, eso no pasa, ahí radica el cambio y el cambio está en que nosotros mismos tomemos un libro, cuando nos explica el médico, vamos a una revisión de rutina, pues nos revisan el aparato respiratorio, pues que hay que dejar de fumar tanto, nos revisan los intestinos, las revisiones de rutina, sin embargo, falta que nos revisen a algo, el aparato de la imaginación y ese aparato de la imaginación es el que nos va construyendo las posibilidades que tenemos, si nuestro aparato imaginativo está un poco roto, nosotros no vamos a entender que existe un mundo más allá de nuestra colonia, de nuestro municipio, de nuestro estado, depende de cómo, qué tan abierto lo tengamos, depende de qué tan alimentado y ahí está el problema, que quienes tienen controlado el lenguaje, hace unos días salía un reportaje, yo creo que de Horizontal MX, un portal de noticias en internet, en donde revisaban cómo nos han ido robando el lenguaje, algunos medios de comunicación y algunas autoridades, hay palabras como verdad histórica, palabras que nos han ido robando de acuerdo a las situaciones del momento y que pues a partir de eso nosotros vamos construyendo el lenguaje que tenemos, la realidad se construye con el lenguaje, entonces si nosotros no alimentamos nuestro aparato imaginativo, la realidad es simplemente esta, la que estamos destinados a vivir, Paco Taibo lo dice de una forma muy divertida, una realidad en la que sólo estamos condenados a empujar un carrito de supermercado y a ver una televisión que nos habla y que no deja contestarle, la literatura, las historias como las que nos cuenta Guillermo en este libro nos ayudan a revisar la realidad de una manera diferente a la que nos están creando, el alimentar nuestro aparato imaginativo, ejercitarlo con algunos adjetivos y con verbos todos los días es lo que nos ayuda a ver que las cosas tal vez pueden ser diferentes, es por eso que para mí el libro de Guillermo me parece algo sumamente importante. Ahora, me gustaría que Guillermo nos platicara, ahorita que estábamos intentando comer me contaba su paso por la vida, más que nada nos confesamos nuestras edades, entonces me gustaría ver cómo se ha ido construyendo él porque es un personaje que además de ser un activista, ya nos lo comentó en su texto, ha trabajado a lo largo de los años con la palabra, con la lectura, que creo que es algo muy importante y su historia personal, yo creo que nos puede ayudar un poco a ver cómo se va construyendo eso. En el sismo de 1985 tenía yo un muy buen amigo que era médico del Seguro Social en México, trabajaba en el centro médico y él vivía cerca del centro médico, cuando ocurre el sismo él viaja muy temprano a Monterrey, entonces no sufre él el sismo, pero sí lo sufren su esposa y sus tres niños, quedaron sepultados, llega a Monterrey, le informan de lo sucedido y busca el primer vuelo de regreso y se encuentra al regresar a donde estaba su edificio que está totalmente derruido, derrumbado y su familia enterrada con otras muchas familias, se volvió loco, buscando días y días enteros sin dormir ni comer hasta que logró encontrar a su esposa y a sus tres hijos. Viene el funeral, viene el duelo, él deja de trabajar un tiempo, se va a su tierra, él era de Jalisco, le informan allá pasado un mes que el judío que había vendido el terreno para construir el edificio estaba haciendo los preparativos para volver a construir otro edificio allí mismo. se regresa inmediatamente consigue un rifle AK-47 se posesiona del predio y dice aquí no me sacan sino muerto, esto ya lo pagamos, no tienen por qué volver a construirlo y allí permaneció hasta que perdió completamente la razón y el judío porque si lo era perteneciente a la mafia inmobiliaria se salió con la suya. me recuerda esto porque ahora en el sismo de igual fecha 19 de septiembre del año pasado otra vez se volvió a caer el edificio volvió a sufrir daños el edificio ya supuestamente reconstruido nuevo pero esto me significa que me parece una alegoría de lo que es nuestro país y de lo que somos los mexicanos que siempre nos tropezamos con la misma piedra que no aprendemos las lecciones de la historia y en mi caso volviendo al tema que me pedías puede decirse que yo sí he aprendido o tratado de aprender porque ha sido mi principal objetivo aprender las lecciones de la vida de la historia de manera cotidiana no me voy a a la cama si no estoy seguro de que algo nuevo aprendí ese día este día si no lo aprendí busco la manera de aprenderlo leyendo buscando en internet escribiendo hasta quedar satisfecho de que algo nuevo aprendí yo me formé solo a los 17 años llegué a la ciudad de México con la intención de hacer carrera en México porque allá en Durango no había todavía una universidad que tuviera la carrera de ciencias políticas la sociología yo tenía inquietudes intelectuales desde muy joven gracias a la biblioteca de mi abuelo que me abrió los ojos la posibilidad de ser un vago porque tenía toda esa posibilidad de serlo por muchos atributos de dinero de facilidades para allegarse todo lo que se me antojara pero tuve la conciencia de que esa no no era la vida que yo quería y me escapé de la casa porque era una familia muy conservadora de la que yo provengo muy religiosa supuestamente religiosa porque se confunde religión con ideología el mexicano se dice que es un pueblo religioso no lo es no es un es un pueblo manipulado por la ideología disfrazada de religión pero eso ya es otro tema el hecho es que yo me formé solo y eso me permitió tomar conciencia de que la vida es aprender aprender a dar sobre todo y gracias a ese esfuerzo de desarrollo de desarrollo pleno interior que nunca me abandonó pude salir adelante estando yo solo en la ciudad de México en donde me sobraban tentaciones si fue si si lo experimenté el conocimiento de la vida nocturna el conocimiento de la frivolidad pero todo con medida porque el desorden es bueno pero en orden entonces puedo decir que cada oportunidad que se me presentó en la vida la supe aprovechar como esta que para mí fue una de las más significativas mi cercanía con Juan Rulfo mi cercanía con el Indio Fernández con Roberto Gabaldón con grandes directores del cine mexicano porque fui un tiempo subdirector de los estudios Churubusco donde conocí a grandes personajes del cine mexicano cuando era verdadero cine cuando la época de oro del cine mexicano me tocó lidiar a Lidio Fernández que todas las tardes tenía yo que llevarlo a su casa casi cargándolo porque se acababa una botella de Brandy pero era un gran personaje como lo fueron los grandes personajes de aquellos años gloriosos de México y por eso me dan lástima las nuevas generaciones y sobre todo los niños porque no van a conocer no van a tener idea de lo que fue este maravilloso país y de lo que puede ser si lo rescatamos todavía gracias pues ya estamos sobre el tiempo les están pasando a repartir el libro de Guillermo no sé si haya una pregunta nos da tiempo para una muy rápido por ahí Chava me había dicho que tal vez había una pero no ahí hay una pregunta y yo creo que con esa pregunta podemos concluir creo que no tenemos un micrófono allá abajo entonces si se puede acercar acá le presto este y por lo mientras les van a repartir el libro no se tienen que mover de su lugar ahorita se los llevan hasta allá buenas tardes mi nombre es Rodrigo Ortiz usted habla de un tejido y una descomposición social que es más que evidente el mejor de ejemplos que vivimos en el estado más corrupto del país es más que evidente la descomposición social ha crecido a niveles no alarmantes sino a niveles realmente inimaginables usted habla de la educación como una forma de contrarrestar dicha tendencia yo creo que lo que realmente es necesario además de la educación desde luego es que se presente un estado real de derecho o sea la ausencia del estado de derecho yo creo yo creo que es el que nos ha mermado y ha dado el traste como sociedad en su conjunto no sé qué opina al respecto estoy de acuerdo con usted el problema de México en la actualidad es la carencia de estado de derecho la clase política en el poder lo fue liquidando poco a poco conforme a su proyecto de nación con los grandes intereses del país sobre todo con la necesidad de que haya democracia y justicia que curiosa y paradójicamente era el lema del PRI democracia y justicia social fue el lema con el que nació el PRI en 1946 no el partido nacional revolucionario ni el partido de la revolución mexicana sino el PRI el lema del PRI era democracia y justicia social de la cual cuyo lema fue carcomiendo hasta aniquilarlo en la actualidad lo que menos tenemos es democracia y justicia social lo que implica que no hay estado de derecho y tenemos que reconstruirlo para poder sembrar la semilla de la educación la semilla de la cultura la semilla del desarrollo y del verdadero crecimiento porque se habla de que y se les inflama la voz se engola la voz al hablar de que ahora crecimos más que el año pasado o que el anterior y hablan de crecimientos de 2.13% 2.3% 1.9% cuando la inflación ahora está arriba de 7% entonces ¿cuál crecimiento? tiene usted toda la razón el problema de México es que no hay estado de derecho tenemos que reconstruirlo y eso lo hará el pueblo lo hará el pueblo organizado no una persona o un partido lo tiene que hacer todo el pueblo ahora ya no nos da tiempo de otra pregunta el señor quería hacer otra pregunta pero ahorita se va a bajar Guillermo entonces usted puede hacer la pregunta que quiera allá abajo porque ya estamos sobre el tiempo sigue Fabián Giles entonces les pedimos nada más no sé si vayan a hacer foto penagos o no entonces les pedimos si pueden levantar el libro que les acaban de regalar esto es para demostrar que en Texcoco la gente sí lee entonces si lo pueden levantar y ahorita Guillermo se va a bajar para que estén en la foto